Ahí te va Alfredo Martínez Te compuse este corrido Por ser un hombre sincero Y amigo de los amigos Y no te dejas de nadie Vienes de un criadero fino De tal palota la astilla Como lo dice el refrán Ya se le ve lo gallito También a su hijo Román Pa' donde quiera lo carga Porque lo quiere enseñar En palenques mexicanos A Martínez lo verán Porque tiene buenos gallos Pa' billetes apostar En Tijuana y Rosarito Muchos lo han de recordar Recuerda de algunos años Cuando muchos lo humillaban Ahora le tienen respeto Porque el que le busca le halla Él empezó desde abajo Contrafuego de metralla Ya te va Carlos Ramírez Y arriba Nayarit Él saca sus propios gallos Para que no le platiquen No le gusta que lo engañen No le gusta que lo engañen Tampoco que lo critiquen Le gusta que hablen los hechos Y a lo limpio Y a lo limpio que le brinquen Él tiene mucha amistad También con Mencho Seguera Que es del partido dos giros Y juegan por donde quiera Tienen récord de un segundo Las fieras de su gallera Ya se despide Martínez Y va con su hijo Román En un atajo del año Con destino a Michoacán A cumplir un compromiso Allá por Apatzingán